No debe ser esto una cuestión excluyente de nada, al contrario, es una cuestión de protección para quien viene y para quien está. Es una cuestión de respeto. Hoy hay otros lugares del mundo que lo solicitan. Uruguay en próximos días lo hará obligatorio para todo el que quiera llegar a su país. Y uno piensa retrospectivamente que hubiera pasado si el mundo solicitaba cuando alguien salía de China, que fue el epicentro donde se originó esta pandemia, si a cada país que uno ingresaba lo tenía que hacer con una prueba de análisis. ¿Positiva o negativa? Si es positiva, sabés lo que tenés que hacer. Aislarlo, tenerlo en un lugar. Y si es negativa, lo mismo. Entonces, yo no lo veo como algo extraño, lo veo como algo necesario para estos tiempos. y todos vamos aprendiendo. Han dado buenos resultados, claro. No dan una seguridad del 100%, pero permiten, sí, que uno pueda tener una trazabilidad de las personas que vienen de otros lugares, como también la tienen las otras provincias de los misioneros cuando van a este lugar. Entonces, vamos trabajando en esa línea, la línea de dar seguridad sanitaria a todos los misioneros que nos cuidamos y nos seguiremos cuidando. Pero esto no quiere decir que estemos exceptuados de que tengamos que liberar la protección y el cuidado que llevamos todos los días. Al contrario, esto acentúa más la responsabilidad social que debemos tener todos. La distancia, la utilización del barbijo, la higiene de las manos, el estar en lugares que dentro de todo no acumulen mucha gente, es muy importante saberlo. Hoy todavía se discute si el virus queda en el aire y cuánto tiempo. No se conoce, muchas cosas que no se conocen, que se van conociendo con el tiempo. Lo que sí se sabe es que cuanto más alejados estemos es mejor. Lo que sí se sabe es que cuanto menos se compartan elementos entre persona y persona es mejor. Bueno, vayamos por esa línea hasta que la ciencia siga investigando y siga demostrando el día de mañana de tener la vacuna que nos proteja o el remedio que nos cure. Creo que ese es el camino que llevamos todos. Por otro lado, también la provincia justamente va a cumplir un paso importante en lo que va a ser la reapertura del Parque Nacional Iguazú también. Y es como cuando nosotros en su momento comenzamos a tener la posibilidad de ir a caminar por la costanera, porque eso significa el Parque Nacional de Iguazú para los iguazuenses. Esto, claro que es emblemático porque es el parque nacional más visitado de la Argentina, pero deberíamos tomarlo como una normalidad. Y también como un aprendizaje de quienes trabajan en los parques nacionales, como después también lo son en los parques provinciales, de que en este tiempo deben ir adaptando nuevas metodologías. No es lo mismo adaptar nuevas metodologías a 100 personas que ingresan a la mañana y a 100 personas que ingresan a la tarde, que si algún día tenemos que hacer una apertura masiva donde te entren mil personas a la mañana o mil personas a la tarde. Entonces, este entrenamiento también sirve, no solo en la cuestión cultural de las personas, en el esparcimiento que es muy importante, sino también sirve para quienes el día de mañana van a tener la posibilidad de brindar los servicios en esos lugares. ¿Cómo será la apertura de los lugares donde vendan las cosas que venden allí? Este fin de semana no van a estar abiertos. Bueno, ¿por dónde va a transitar la gente? ¿Cuáles son los márgenes de seguridad? Todas esas cuestiones es muy importante ir haciéndolas. Y yo siempre me van a escuchar que hablo de que cada actividad que nosotros focalizamos o abrimos, o como les gusta decir a ustedes y que la gente entiende mejor, a flexibilizar, que yo le llamo focalizar. Cada vez que la abrimos lo hacemos con la enorme responsabilidad de poder trazarla y de poder medirla. Y la medición se hace en la curva epidemiológica. El Día del Padre lo terminamos de medir en estos días. Bueno, el impacto fue muy bajo, significa que la población misionera tuvo una importantísima responsabilidad social. Bueno, las aperturas de los comercios lo hicimos trazándolo y midiéndolo. Y ahora viene esta, el esparcimiento de una localidad en un parque nacional tan importante como Ibuazú. Vamos a medir, vamos a trazarlo, y al cabo de los 7 días vamos a tener un resultado de si el resto de los parques provinciales también van a tener un comportamiento similar. Y de esa manera tenemos que ir trabajando con mucha seriedad. Esto requiere de seriedad y de trabajo. No se ha ganado absolutamente nada. No hemos frenado absolutamente nada. Estamos en una enorme tarea de un contexto regional muy complejo que pone a la provincia de Misiones en el epicentro de más de un millón de casos como lo es la República Federativa del Brasil, otros miles de casos como lo es Paraguay y los que tenemos en la provincia más lo que hay alrededor en la Argentina. Y con mucha gente que viene también de otros lugares de la Argentina. Así que siempre miramos una fotografía y ya vimos una parte de la película, pero el guión no nos dice cómo termina. Nosotros esperamos que sea para bien, por eso también invocamos a la fortaleza de Dios en estos tiempos tan difíciles para que nos guíe a todos los misioneros.